Cuatro mexicanos fueron detenidos en Nigeria luego de que las autoridades locales descubrieron que estaban ayudando a narcotraficantes a operar un laboratorio capaz de producir millones de dólares en metanfetaminas. Medios locales dijeron que los mexicanos detenidos se llaman José Bruno Cervantes Madrid, Pastiano Rivas Ruiz, Cristóbal Castillo Barraza y Pedro González Partida. Sobre este asunto, la Cancillería Mexicana dijo que la Embajada de nuestro país en Nigeria ya trabaja para corroborar que los detenidos sean mexicanos y en caso de serlo, ofrecerles la ayuda consular para este tipo de casos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.